Música ¿Está bien, monstruo? ¿Vas a poder tocar hoy día o estás abollado? Estás caído, parico Estás caído Ese pobre, ese pobre, ese pobre ayudante se dio a la verga Música, que estás cogiendo, no puedes ni caminar Música ¿Qué? Me di de frente y coge la piedra Música 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 No fue tan ahí, pero estuvo muy bacán. Pues no llegaste a la Guantelier. No llegaste a la Guantelier. Al T-10, señor. ¿Qué pasó, Moncho? ¿Te has caído? ¡No me voy! Dale, concierto ayer. ¡Ve para destruir tú! ¿Qué haces con esto para vos decís? ¿Te gusta decir ya? ¿Te has caído? Sí. ¿Te has caído? ¿Qué más? ¿Qué días de la Grecia? Esto, pero seguro. Y el tío, hasta puñet. ¿No me lleve a cerrar? ¿Qué más? Un saludo a vos, para los jóvenes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Suscríbete al canal!